Grupo Lidera, calidad y excelencia a su servicio, presenta Y nos visita y participa este día martes de nuestra mesa criolla Muy buenas tardes mi querido Fernando ¿Cómo estás Rosaluz? Qué gusto saludarte, muchas gracias por la invitación a esta mesa criolla Soy toda tuya, eres todo mío y la causa está en plena ejecución Así es Rosaluz, te comentaré que el día de hoy nosotros en Grupo Lidera Junto a nuestro querido amigo Miguel Ángel Plada Hemos cambiado nuestros termos para ponernos los mandiles y cocinar nuestra querida causa limeña Los mandiles, bandera de nuestra gastronomía, ¿verdad? Sí, por supuesto, y además que lo vamos a preparar en vivo y también directo Así es, y vamos a ir comentando sobre algunas cosas interesantes Unos datos importantes sobre la causa y sobre nuestra querida gastronomía peruana ¿Qué es causa? Siempre tenía la inquietud de saber por qué le dicen la causa ¿Por qué causa? Yo siempre juego y digo, no, por la causa de la causa me estoy alimentando con demasiada papa Sí, bueno, la verdad Rosaluz te comentaré que existe una serie de historias sobre la causa ¿Cuál es la verdadera? Bueno, pero una de ellas, y creo que es la que más hemos escuchado Es que en la época de la guerra del Pacífico, más o menos como en 1880 En la época de la corriente libertadora Pues vamos a recordar que lo que hacían era juntar fondos Para poder justamente ir con la causa de la independencia Y en ese sentido, era que las damas lo que hacían era vender estos potajes que tenían dentro de los lugares en los que se abastecían Como tenían papa, tenían ají, tenían maíz Se echaban mano a lo que había A lo que había Y lo que más había Tenían papa Entonces, ¿qué decidieron hacer? Desarrollaron justamente este platillo que ahora conocemos como causa Porque lo vendían por la causa, ¿no? Decían para la causa, por la causa Y así es como se quedó el nombre O sea, no tenía un nombre propio Ellos lo preparaban y ha hecho creatividad de momento, por el motivo Y lo vendían diciendo, cómprenlo por la causa Así es, correcto Interesante Fíjate, Rosaluz, que nuestra creatividad nos ha ido acompañando durante muchísimo tiempo Y mucho tiempo, incluso en nuestra época de mi reinato republicano Muy interesante Mira, así uno come con cultura también También se ha creído de agricultura, ¿sí o no? Por supuesto Y además que justamente se basa en que tenía papa Y nosotros nos preguntaríamos ¿Por qué es que tenían una gran cantidad, una gran reserva de papa? Pues es que, en realidad, nosotros tenemos papa por todos lados Imagínate, Rosaluz Que de las 5.000 variedades de papa que existen en el mundo Y sigue creciendo, ¿no? En Perú Y sigue creciendo, ¿no? Cada vez hay más variedades de papa Ya se están desarrollando Pero te contaré que justamente Nosotros hemos identificado De que hay más de 3.000 variedades de papa Que se cultivan actualmente en nuestro Perú Por eso siempre yo digo La papa peruana y tu variedad presente en tu mesa Tiene que estar ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, Rosaluz! La papa peruana, tenemos las papas nativas De todos los colores, de todas las formas Pero tuve la oportunidad de estar una vez en una feria agropecuaria Viajé a Andahuayla, creo que era así Y era una feria de papas Y a mí las papas le parecen unas manos O sea, las formas increíbles Sí, es increíble Y es que en verdad La papa nos ha ido acompañando No solamente en esta época Sino desde la antigüedad Fíjate, Rosaluz Como un dato curioso Para que nos escuchen La papa en realidad Hay hallazgos que datan de hace 8.000 años 8.000 años No estaban ni en proyectos, ni nada No, no, no Ni yo Sí, ni yo Y los encontraron en la zona sur de Lima, en Chilca Los primeros vestigios que se encontraban Han sido muy cerca de Lima Y el Perú tiene la mayor variedad, ¿no? Así es Tan es así importante la papa aquí en el Perú Que el centro internacional de la papa Eso es por altura Es que tenemos diferentes Diferentes pisos altitudinales, ¿no? Una razón más para ser rey de la gastronomía Así es De nuestro Perú Rey de la sazón En gastronomía La máxima expresión Ay, ay, ay Ay, 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 Rosaluz, por supuesto Bueno, amigos Vamos un ratito con otro tema más Mientras que están terminando acá mi querido Fernando de... Uy, qué rápido Qué destreza tengo, pocho Ay, ay, ay Vamos con este tema que viene a continuación Y justo hablando de gastronomía Vamos con este festejo A la gastronomía En la voz de la voz morena del Perú Ay, ay, ay Estamos en esa criolla Y que con su gastronomía crece Y que con su gastronomía Se fortalece ¡Otro Que es la digestión! Pero por otro lado También me han dicho que no Que no es muy normal eso Así que estoy en esta investigación Porque después de almuerzo Me da un sueño Pero es terrible Claro, no es de dos horas Ni de tres horas por ratito Pero me da una somnolencia Dicen así Ya estamos aquí con nuestro querido chef uruguayo Miguel Ángel Es un ángel Realmente ha preparado una causa Casi ahorita al instante Y de colores Realmente fabulosas Miguel Ángel Miguel Ángel Muy buenas tardes Cuéntamelo todo Y exagera ¿Cómo es esto de las causas? Con fuerza, Miguel Ángel Buenas tardes A ver, te decime Cuéntame ¿Qué lleva estas causas Que nos has traído? Que nos acabas de preparar ¿No has traído? Se podría decir Que es una causa en tres tiempos O una trilogía de causas A ver, a ver ¿En tres tiempos cómo así? En tres tiempos Porque, digamos Tiene tres presentaciones distintas Que son las dos tradicionales Atún y pollo Y la otra A ver, di de nuevo Atún y Pollo Pollo Ya Y la otra Este es al olivo O al olivar Como se conoce en Perú Y este Y están preparadas Como las causas Adicionales A excepción Un poco de la de pollo Que la Digamos La prepara un saté Con un poquito de aceite La es una especie De salteadito Y no es con el pollo O alivio Como se hace Generalmente Pero el sabor Es una innovación Prácticamente Sí Yo como todo en la cocina Y la tercera La veo con salsa De aceituna Ah, exacto Al olivo Al olivo Al olivo Realmente Amigo mío Tú eres Representante De la Uruguayan Community O Co-owner O co-fundador ¿A qué se refiere? Eh, bueno Nosotros Nos hemos unido Con un chef De mucho renombre A nivel internacional Hablamos de que Son chefs Que han participado En Bocos de Ola En Francia Y bueno Hemos llevado Una especie De ideas De, digamos Incentivar la cocina Y que Compartir esto De la cocina Y que sean personas Que realmente Quieran progresar Salir adelante ¿No? Que quieran compartir Cosas Sobre la vida culinaria Aparte De hacer capacitaciones Y Todo lo que abarca Nuestra gastronomía Nuestra gastronomía No es solamente comer ¿Verdad? ¿Qué más abarca? Saber comer Coger perdudablemente Cerrar los ojos Conectar el alma Y el alimento Eres un artista A ver, a ver Cerrar los ojos Conectar el alma Con el alimento A la misma vez En bien de nuestro organismo En bien de todo Cuando uno Hace las cosas De forma positiva Hay una frase Que leí De, por ejemplo De la doctora Murio Al cual quiero felicitar Publicamente Por lo que ha hecho Por la cocina Y el Perú Y este Aunque tiene sus detractores ¿No? Pero En esencia Se escuchan Un montón de corrientes Pero en esencia Que él decía Por ejemplo De que un artista Un escritor Un pintor Si está triste Puede llegar A emocionar En cambio Un cocinero Si está triste Típico Cinego Cinemano Muy acertado Fernando ¿Qué opinas? Sí, la verdad es que Completamente de acuerdo Y además Algo que quiero mencionar Es que Nuestra creatividad Es tan importante Que nos permite Sacar a partir De nuestra causa Alimeña Una serie De diferentes variedades Entonces Quienes nos escuchan Pueden no solamente Hacer la causa Tradicional Sino pueden Hacer pruebas Diferentes En esta ocasión Hemos traído Algunas opciones Y una de ellas Es utilizar El pulpo Con una salsa Como pulpa Al olivo Pero en la causa Algo así Hay una causa Ay, ay, ay Ya ve Y esto lo he probado Y es de mar Lo mejor del mar Para tu paladar He probado Algo similar No, no en causa Pero sí Es de olivo Que es muy exquisito Y rico Pulpo B B Me decía ¿Qué era? Pulpo B A mí por ejemplo Y lo le comí Unitísimo Siempre el pulpito Antes de la salida El oliva Pasado por una plancha Salteado Y después Y después sí Tirar la salsita arriba Y la verdad Que es de amor Muy sabroso Se tira comúnmente Hervirlo ¿No? Hervirlo ¿Ponerlo como mujer? No, se puede Todo hervirlo Es una técnica De hervir o de sancochado Como se dice Que tiene No, yo digo Cuando lo hago en la casa Lo que quería hacer Eso fue horrible Ah, no Eso porque Por eso me voy Es de madre O me voy a la muralla Seguro lo introduces Enseguida Tiene que primero Asustado No, no, no No es un asustado Sino ponerlo Tres veces Ponerlo en agua Ahí bien La misma agua Que está hirviendo Tres veces Para que la fluya No se contraiga Más rápido Y la futura Cucción prolongada Sin duda Aquí hay los tips Tips amigo Aquí en Mesa Criolla Guitarra Cajón y Yoya Esto es Mesa Criolla Y nos vamos con este tema Que viene a continuación Mientras que esta causa Me hace cachita acá Pero a mí no me la como Ay, ay, ay Ay, ay, ay Feliz cumpleaños Mi querida amiga Ollente Y seguimos aquí En nuestra mesa Criolla Que hoy se ha vestido De gana Con la causa Por la causa De la causa Y con este De estos invitados Que tengo el día de hoy Muchísimas gracias Por estar aquí Para compartir Con Compartir en nuestra mesa Criolla Con nuestros oyentes Los secretos de la causa El porqué de la causa Y ella Hay una pregunta Porque Mi querido Fernando Siempre Asocian la música Criolla O la ponen A las doce del día En las emisoras O siempre En los almuerzos ¿No? Con música Criolla ¿Qué influencia O la importancia De la música Mientras uno come? ¿Me podrías decir Así chiquitito Así como suspiro? Efectivamente Rosario Sí, es muy importante La música Mientras comemos Porque cuando uno Va a un restaurante O quiere comer Dentro de Con su familia Un alimento Busca sensaciones Busca experiencias Entonces los restaurantes Ahora lo que buscan Es tener experiencias Gastronómicas Por ejemplo Uno escucha una música Y en un momento Se puede acortar De una persona De lo que comió O puede evocarnos Una asociación Así es Es más Hay un estudio Que se hizo en Estados Unidos En el que indican Que las músicas armoniosas Lo que hacen Es despierta el apetito Así que Escuchar música Eso sí La música Por ejemplo Este festejo Que estamos escuchando En el fondo ¿Qué te daría ganas De comer Escuchando este festejo? Una rica causa Aparte de la rica causa De repente Un ceviche A mí también Pensé Un ceviche Un ceviche Un ceviche bien picante Un cabrillo Hay un chef peruano Cristian Bravo Él decía Que justamente La gente asocia La comida Con la música Y la música criolla Evoca la comida criolla Ceviches también Y yo leí que Hay que comer No hay que comer Viendo televisión Porque te engorda Hay que comer Escuchando Radio Unión Poder que se siente Correcto Es completamente De acuerdo Radio Unión La que provoca La mejor digestión Ahí, ahí, ahí Me salió Mesa criolla La que te provoca La mejor digestión Así es Mesa criolla Compartir Divertirse Escuchando nuestra música Mi querido Miguel Ángel Hola, buenas tardes Ya para despedirnos ¿Qué mensaje le darías A la Nación Gastronómica del Perú? Y a un mensaje Chiquito como un suspiro también Chiquito como un suspiro Que sigan adelante ¿En qué? En la gastronomía En todo En adelante En todo Que se puede Tú desde tu óptica Uruguacha ¿Cómo ves el Perú? Gastronómicamente ¿En ascenso permanente? Sí, o mucho En ascenso, sí En un ascenso Que en realidad Hace tiempo Que se estaba esperando Se estaba ansiando Y la verdad Que el Perú El Perú se lo merece Por muchas razones Y la gente Tiene que Digamos Hacerse cargo De ese éxito Ahora también Porque no es solo Tirar semillas y agua Sino también cosechar Así es Y cosechar lo bueno Que eso Más importante Fernandito Sí, bueno Comentarte Rosaluz Que en esta ocasión Bueno, Grupo Lidera Es una empresa Que lo que hace Es asesorar A otras empresas Y capacitar Pero Nosotros Lo que hacemos Es justamente Nos vestimos De gastronomía Porque Sabemos la importancia De la calidad Dentro de la gastronomía Y queremos Que nos conozcan En el mundo Por no solamente Nuestra rica gastronomía Sino Gastronomía de calidad En este sentido Es que Grupo Lidera Busca promover La gastronomía En todos sus aspectos Porque estamos Ante un Perú Que crece Y que con su gastronomía Se fortalece Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Señores No me queda más Que despedirme Del programa Por el día de hoy Desearles como siempre Como todos los días Buenísimo provecho Yo de acá voy a aterrizar No sé dónde me llevan Mis amigos Aterrizaré Aunque sea en el mercado Acá de Surquillo Pero yo aterrizo Porque nuestra gastronomía No hay que discriminarla Hay guariques Hay sitios Donde se come riquísimo Y en apariencia De repente no parece Pero sí Y saludo Doña Angélica Pues en el mercado De Surquillo Ella también tiene ahí Su restaurante Dentro del mercado Muy rico Doña Angélica Ya voy a ir A visitarla Y nada más Despedimos hasta el día De mañana Dios mediante Con su mesa Gloria Ay, ay, ay Vamos defiéndonos Fernando Vamos haciendo el coro Ahí Y hace todo Ay, cante Pues chico Coloma, coloma Ay Yo, cajón Yo, cajón Ay, ay, ay Chao, chao Chao, chao Muchas gracias Vamos allá Vamos allá Vamos allá Síguenos en Facebook Para novedades y promociones Grupo Lidera Perú Vamos allá Gracias por ver el video.